No sé si soy de la menopausia o... ¡Muy bien! ¿Cómo estamos, hermanos? ¡Aleluya! Gracias a Dios. Dale un abrazo al de al lado. Vamos a abrazarnos, ¿viste? Vamos a decirle, acordate que me tenés que amar. Para que no quede en el tintero. ¡Aleluya! 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 Bueno, mis hermanos, bendito sea Dios, ¿sí? Que el corazón se va abriendo y cuando uno abre el corazón al Señor, entra. ¿Sí o no? Es una de esas lecturas, ¿no? Cuando nos dicen que está a nuestra puerta. Bueno, está en tu puerta y llamo. Y me gusta eso, ¿no? Si me abres. Y si hay algo que me ha enamorado a mí del Señor en todos estos años de seguirlo, es la libertad. ¿No? Es la libertad que me da. Es increíble. Es la única persona que me hace, que me da toda la libertad. ¿De rezar o no? ¿Sí o no? ¿De seguirlo o no? Él me da la libertad. A veces la gente, ¿verdad? Es súper tóxica en nuestra vida. ¿O no? Incluso del hermano mismo, de la comunidad, ¿no? Que te ahogan, te ahogan, te ahogan todo el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor no. Por eso nos conviene estar más con el Señor. ¿Por qué nos hace libres? Bueno, querés venir a verme, vení. Si no querés, no importa. Yo igual te amo, ¿verdad? Yo igual te amo. Sí, igual te perdono. Igual es así. Yo, ¿sabes qué? He aprendido esto. Y a veces nos cuesta ser libres, ¿sí? Nos cuesta ser libres en el servicio. Nos cuesta ser libres en la familia. Nos cuesta ser libres. Estamos atados como por todos lados, ¿no? Y sobre todo a los respetos humanos. Y eso también es a causa del desamor. Por eso, dejándonos amar por el Señor, uno en el amor de Dios empieza a ser libre. ¿Sí? Empieza a poner límites, ¿sí o no? Sí. Claro, pero en el amor de Dios. Por eso es tan importante esto que hablamos de la casa, la casa cimentada en la roca. Para mí es una de las lecturas más hermosas que me ha regalado el Señor, la cual vivo reflexionando y vivo orando con ella, ¿no? Porque realmente mi casa, no sé la tuya, pero día a día necesita el Señor. Día a día necesita su amor. Porque en estas heridas que hablábamos ahora hace un ratito, ¿sí? Como que siempre como que quieren volver, ¿o no? Como que están empujando ahí. En el momento de uno se descuida, acá estoy. ¿Sí? ¿No, verdad? Acabo de vivir y uno se nota mendigando de repente, ¿no? Acá estoy y uno se nota dejándose humillar. Y acá estoy y uno se nota descuidando la casa, ¿no? Descuidando la casa. Por eso vamos a seguir hablando de esta casa, ¿no? El segundo cimiento, el primer cimiento, ¿cuál es entonces? El amor. Y no de cualquier manera, ¿no? El amor a la manera de Jesús. Es decir, estos cuatro cimientos es a su manera. ¿No? Amando, decir, amense como yo los he amado. Es decir, ese amor que cuesta. Ese amor que cuesta. Porque a veces me cuesta amarte. Decirle al lado, a veces me cuesta amarte. ¿Sí? Decirle, a veces me cuesta amarte. ¿Sí? Con ese carácter que tenés, que no sé si te lo dio Dios o el diablo. Alguien te lo dio, pero bueno, me cuesta. Me cuesta amarte a veces con esas contestaciones que tenés. ¿O no? Me cuesta amarte con esas miradas que a veces me hacés. ¿No? No, mi señora, si acaso, me cuesta amarte. No, ni te cuento que es lo matrimonio. Yo, como vivo solo, gracias a Dios, no me cuesta. No solo no vivo con Gabriel, pero como no nos vemos nunca, por eso está bueno. Bueno, mis hermanos, segundo cimiento, ¿no? Por eso digo que a la manera de Dios cuesta. Porque si no salimos y tenemos como un amor como fantasioso de niño, ¿no? Y la casa es infantil, entonces inmaduro. Entonces el amor este necesita ir madurando dentro de nosotros. Sí, porque nos vivimos lastimando, nos vivimos hiriendo, nos vivimos mirando como no tenemos, hablando como no tenemos que hablar. Pero bueno, mi cimiento está en Cristo, ¿no? Y entonces, hermanita, bueno, aunque vos me hables mal, yo no te voy a hablar mal. ¿Sí? Aunque vos me mires así, yo no te voy a mirar así. A nosotros allá en la comunidad nos han pasado un montón de cosas. Hasta el cura nos robó todo lo que teníamos en la iglesia, con eso tengo todo, ¿no? Por no hacer inventario. Bueno, se agarró un camión y se llevó todo, ¿verdad? Por lo que trabajamos muchos años. Pero más allá de eso, ¿sí? Como que la comunidad hoy ha quedado tan lastimada, nos ha pasado de todo, ¿no? Pero sí, reflexionando, llorando, decimos que nos sirva, ¿no? Porque a veces idealizamos a los sacerdotes, ¿sí o no? Los ponemos en un lugar que, bueno, son hombres, ¿no? También con sus heridas, con sus historias, ¿no? Con un servicio especial en la iglesia, pero son hermanos con un servicio especial en la iglesia. Por eso dice el Papa que el clericalismo es uno de los cánceres, ¿sí? Más grandes de nuestra iglesia, ¿sí? Porque, bueno, los ponemos en un lugar que cuando falla el cura, a veces incluso la gente se va de la iglesia, ¿no? Porque la fe está puesta en el sacerdote y no en el Señor. Nos falta de cuenta. Ahí es lo que más sababa, hermano. La gente se ha retirado por los sacerdotes y digo, ¿qué culpa tiene Dios? Exacto, por eso. Y a veces nos puede llegar a pasar a nosotros cuando tenemos mucha confianza con un sacerdote y de repente falla. Entonces, por eso es importante afianzar la casa en el Señor. Para que, bueno, venga la tormenta que venga, ¿sí? Venga las lluvias que vengan, crezcan los ríos que crezcan. Nosotros aquí estaremos firmes en el Señor. Amén. Bien, yo les cuento un testimonio para empezar que se me vino a la cabeza en este momento. De una hermana nuestra que ya está en el cielo intercediendo por nosotros, Doña Kika, ¿sí? Doña Kika para nosotros ha sido un ejemplo, pero impresionante. Nosotros en este tiempo de la renovación en Argentina estamos hablando mucho de las excusas. Vieron que como que después de la pandemia tenemos excusas para todo, ¿sí? Excusas para ir al grupo, excusas para esto, excusas para el otro, excusas para... Siempre ponemos... Somos los reyes de las excusas. Mejor echarle la culpa a los demás que hacerse cargo uno. Entonces, si llueve, porque llueve. Si hace calor, porque hace calor. Si hay viento, porque hay viento. Entonces, nunca vamos. Entonces, Doña Kika era una hermana de nuestro grupo de oración que perseveró hasta el final, ¿sí? 86 años, tenía Doña Kika. Los últimos cinco años estuvo muy enferma y con sonda, ¿no? Estuvo mucho tiempo con sonda en su casa y ella con la sonda iba al grupo de oración, ¿sí? Era la primera que llegaba, antes que todos nosotros, ¿verdad? Y cuando le preguntaban, ¿cómo andas Kika? Hermosísima, decían ella. Hermosísima, mijo. ¿Cómo querés que ande? Si tengo al Señor, ¿no? Y el último, uno de los últimos grupos fue, como es, con la sonda y suero, ¿sí? Entonces, a veces, cuando uno está enamorado del Señor, venga la lluvia que venga, crezcan los ríos que crezcan, las tormentas que vengan, yo le pertenezco al Señor. Y mi vida está cimentada en Él. Así que, enfermo, sano, aquí estoy, ¿sí o no? Con lluvia, con sol, acá estoy, Señor, ¿sí? Porque si no ponemos excusas y después, por nuestras excusas, no se desarrollan todos estos carismas que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Por eso es que es bueno seguir afianzando la casa. Segundo, cimiento, ¿sí? La otra cara de la moneda, del amor, ¿cuál es? El perdón. ¿Sí o no? El perdón. Decíle al lado, me tenés que perdonar siempre. Decíselo. Me tenés que perdonar siempre, hermano. ¿Sí? Me tenés que perdonar siempre, hermano. Me tenés que perdonar siempre. Levanten la mano, a ver, ¿a quién le cuesta perdonar? A todos, ¿verdad? Perdonar cuesta. ¿Las cosas de Dios qué? Cuestan. Sí, cuestan. Es algo que cuesta. Una cosa es, a ver, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, y según lo que nos hagan, ¿sí o no? Claro, porque también es eso, ¿no? Si te matan a un hijo, cuesta, ¿eh? Perdonar al que mata a tu hijo, ¿no? No, si de repente, bueno, abusan de un hijo, abusan de vos, cuesta perdonar al abusador, ¿no? Es según también en los grados, pero el perdón es el perdón, ¿sí? Es el segundo cimiento de esta casa, ¿sí? Yo soy un convencido de que la raíz de muchas de nuestras enfermedades físicas, ¿sí? Esa causa de la falta de perdón. De que la raíz muchas veces de nuestros vicios es a causa de la falta de perdón, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que más de 150 enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? Más de 150, la ciencia lo dice, ¿no? Es decir, y hablando en criollo, ¿se entiende en criollo? Sí, hablando en criollo, ¿por qué? Por nuestras historias, ¿sí? Por nuestras historias heridas, por nuestras arenas de falta de perdón, por nuestras arenas de rencores, por nuestras arenas de abandonos, por nuestras arenas de abusos, y no solamente abuso físico, ¿eh? Hay muchas clases de abusos, ¿no? Por nuestras arenas de, no sé, de comparaciones, tantas arenas que nos ha tocado vivir que quedan ahí, ¿verdad? En nosotros, y cómo cuesta luego perdonar. Pero el Señor nos invita a perdonar en... ¿Sí? Luego. En Mateo también, no lo busqué igual está ahí. En Mateo 18, 18, dice así. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre, que está en el cielo, se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Palabra de Dios, 18, 18 al 22. ¿Sí? Mateo 18, 18 al 22. Entonces, esto de setenta veces siete significa qué? Siempre. Siempre. Y decime si no cuesta perdonar siempre. Aunque lo ejercitamos todos los días, sobre todo en la familia, que de repente todos los días nos hablamos como no queremos y bueno, vamos como dejando pasar, decimos, pero también es una forma de perdonar. Y está bueno en vez de dejar pasar, decir interiormente, no, te perdono, te perdono, te perdono. Porque si vamos dejando pasar cuando ese día que no lo queremos dejar pasar, explota todo y largamos el veneno de hace cuatro meses que quería decirte y hay gente que dice, ¿por qué hace veinte años vos me dijiste? ¿Sí o no? Imaginate con el rencor, veinte años. Yo les cuento un testimonio. Yo me quedo en Venezuela, ¿sí? En la casa de, de, bueno, son mis papás venezolanos. No voy a decir el nombre por las dudas que los deje ahí quemados después. Aunque ellos dieron su testimonio, ¿no? Mis papás venezolanos son de Maracaibo, como es el hermano, ¿sí? Pero viven en el estado de Tachir. Y estábamos haciendo un taller de perdón ese. Entonces, yo me quedaba con ellos, entonces me llevaban y me traían todo el tiempo. Y yo vi que se levantaron y se fueron, pero pensé que volvían. Terminó la enseñanza y no volvieron, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿y dónde están? Entonces me dice, no, no, me dijeron que te lleváramos nosotros. Ah, bueno, listo. Llego y yo pensé que me estaban esperando para la cena, porque siempre me esperaban para la cena. Si íbamos temprano, en Venezuela se despiertan muy temprano, ¿sí? Al menos ahí en Tachir a las 5 de la mañana estábamos en pie y a las 6 de la misa, ¿no? Entonces, llego a la casa y veo, ¿no? La cena servida y un cartelito, ¿sí? No te vamos a poder acompañar, Dios te bendiga, ¿sí? Que cena es rico. Listo. Yo igualmente, obviamente que, se imaginan que no pude comer porque no estaba hecho. Me comí todo. Es una nombre tremendo. Pero yo vi que estaban, ¿no? Estaban, yo veía la luz prendida de su dormitorio. Y ellos tienen una cama enorme, ¿me vieron esas camas? No me acuerdo cómo se llaman ahora. ¿Quién? 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 Son como de 40 plazas, una cosa así, ¿viste? Que entra todo el mundo ahí adentro. Entonces, yo también cuando voy, me acuesto con ellos a rezar el rosario, ¿no? Y después, porque ellos lo rezan todas las noches, y después que al rosario me quedamos conversando, yo ahí en medio de ellos, y después me voy a mi pieza, ¿no? Que ya tengo reservada ahí. Pero bueno, hace años que nos conocemos, ¿verdad? Y ese día yo veía que estaba yo y les golpeó la puerta, no les golpeó la puerta, pero bueno, por algo me dejaron el cartelito, listo. Me fui a acostar. Al otro día, me levanto, un cartelito, el desayuno servido. Que el desayuno es rico, Pablito, no sé qué, no sé cuánto. Nos vemos luego. ¡Wow! Desayuné, por supuesto, ¿no? Las arepas, ¿no? Ahí me desayuné, entonces me vinieron a buscar, me voy, y en el medio de la prédica aparecen, ¿no? El cablito Sida. No, aparecen los dos. Entonces vienen, me saludan. Y cuando pedimos testimonio, en un momento, los primeros que se levantan, ¿quiénes son? Ellos dos. Yo sabía, digo, que algo raro ha pasado. Entonces me dice, Carlos, bueno, ayer, Ida, me dice, ayer, bueno, nos levantamos porque en un momento fue muy fuerte la oración y me di cuenta, ¿sí?, de algo que venía haciendo hace muchos años. Entonces resulta que, bueno, Carlito fue un hombre muy mujeriego, antes de conocer al Señor, ¿no? Muy mujeriego. Entonces, bueno, como que tuvieron muchos problemas, se iba, volvía, lo echaba, volvía, lo echaba, bueno, como tantas familias. Entonces, hasta que al final, y ella es bien fuerte, una mujer fuerte, ¿no? Hasta que un día llega Carlito a la casa y en la puerta habían tres valijas, maletas, ¿no? Y un cartel en la puerta que decía, si entras, ¿sí?, te doy un tiro. ¿sí?, porque tenían una escopeta. Y él sabía que si entraba, le iba a dar un tiro. Entonces, agarró las maletas y se fue, ¿no? Todo esto todavía sin el Señor, ¿no? Ninguno de los dos. Se fue. Y Ida dice, cuando él se fue, bueno, yo encontré al Señor. En ese momento difícil de mi vida lo encontré. Me enamoré de Jesús, ¿sí? Me enamoré de Él. Empecé a seguirlo, a servirlo. Pero, bueno, muchos años después, él volvió, pidió una nueva oportunidad y ella se la dio, ¿no? Pero dijo, hay una nueva oportunidad, pero con estas condiciones, ¿no? Y le sacó la lista de las condiciones, ¿no? Primera condición, misa todos los días, ¿sí? Segunda condición, grupo de oración, ¿no? Y tercera condición, rosario todos los días. Y como no habían opciones, bueno, aceptó. Aceptó las condiciones y empezó, ¿no? Y realmente Carlito se enamoró del Señor, ¿no? Hombre, maravilloso, ¿no? Se enamoró del Señor y da testimonio por todos lados. La verdad que cambió, cambió. Y se notaba su cambio, ¿no? En todas sus actitudes, en su matrimonio. Los dos servían en matrimonios a otros. Pero había un detalle, ¿no? Que todos los matrimonios tienen como su ritual, ¿no? Antes de acostarse, qué sé yo, que uno apaga la luz, que el otro no sé qué, bueno. Y ellos también rezaban el rosario todas las noches, ¿sí? Primero apagaba la luz Carlito, ¿sí? Primero apagaba, decía, bueno, primero terminaba el rosario, se daban un besito. Uno se iba a una punta de la cama, porque decía, no, otro a la otra punta. Entonces decía, hasta mañana, mi amor, bueno. Y Ida, cuando apagaba la luz, ¿sí? Decía, hasta mañana, mi amor, lo que me has hecho. ¿Sabes por cuánto tiempo hizo eso? Por 25 años. Todas las noches, ¿sí? Todas las noches les pregunto, ¿esto es perdonado? No, no, no. Imagínate, pobre hombre, la pesadilla, 25 años, ¿no? Recordándole todos los días, por más que servíamos juntos, vamos a misa juntos, rezamos el rosario juntos, servimos juntos, pero no te olvides, ¿eh? No te olvides lo que me hiciste, ¿no? Entonces, después de rezar el rosario, todas las noches decía, lo que me has hecho, Carlito. Y apagaba la luz. Y el otro día, como si nada, entonces ella me decía, yo medio me daba cuenta que sí le di una oportunidad, sí vi el cambio, pero yo nunca había logrado perdonar. Y recién ayer, después de tantos años de servicio, pude perdonarlo, ¿sí? Pude perdonarlo. Y ojo que a veces nosotros también creemos, ¿sí? Que hemos perdonado, pero, ¿sí? En el momento que el Señor nos enfrenta a determinadas situaciones, nos damos cuenta que, ¿qué? Que nunca perdonamos, ¿sí? Perdonar no es justificar al otro, ¿eh? No es justificar, pero sí es un ejercicio de recordar, ¿sí? Debemos recordar para poder tomar la decisión de qué? De perdonar, ¿no? Y salir de ese lugar. Una persona que no perdona siempre va a estar llena de qué? De obvio, ¿qué más? ¿Qué más? Amargura, ¿qué más? Resentimiento, tristezas, rabia, ¿eh? Frustración, soledad, ¿no? ¿Qué más? Vamos. Amargura, ¿qué más? Quejumbre, ¿sí? Quejumbre, ¿sí? Sí, es verdad. ¿Qué más? Resentimiento. Y vieron, uno empieza a hacer la lista y decís, si no perdono, por eso es tan importante hacer una lista, ¿sí? Hacer una lista, porque a veces estamos sirviendo durante muchos años con todo esto que decimos, adentro, ¿no? Y cuando uno sirve con todo esto, imagínate lo que estamos dando, ¿sí? Porque la cara por fuera es muy linda, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón. A mí me puedes mentir, yo también te puedo mentir, ¿sí o no? Claro que sí. No, podemos mentir entre todos, pero el Señor que conoce nuestro corazón, no podemos mentirle, ¿sí? Y cuando uno perdona, de verdad, se anima a dar ese paso, porque es un regalo de amor al perdón, ¿sí? Un regalo de amor a Dios, un regalo de... y de amor al otro, ¿sí? Y de amor al otro, porque el Señor nos enseña a perdonar en el momento más difícil de su vida. Bueno, en la cruz, ¿sí? Ahí nos dio la lección más grande, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Dios no sabe lo que hace, ¿no? Y esa, es decir, el perdón que nosotros decidimos dar es a la forma de Jesús, es a la manera del Señor. Al menos así me enseñaron a perdonar a mí, no sé a ustedes, ¿no? Y yo estuve diez años haciendo mi oración de fidelidad, perdonando a mi papá, ¿no? Diez años todos los días, ¿eh? Todos los días. Porque yo notaba que sí había cambiado la relación, que sí, ¿no? Pero había momentos cuando estábamos juntos que yo seguía como rechazándolo. Y ahí me daba cuenta que no, que no. Claro, yo como perdonaba de lejos, como yo no vivo en mi casa, ¿no? Entonces, claro, como perdono de lejos, listo, te perdono, te perdono. Pero el tema es cuando nos veíamos, ¿sí? Y ahí me daba cuenta cuando me enfrentaba a la persona que me había dañado, ¿sí? Que en realidad no habían perdonado. Pero el perdón nos hace verdaderamente libres, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos acá queremos ser... ¡Libre! Levanten la mano quien quiere ser libre, ¿verdad? Diga yo. ¡Yo! Abre las manos así. Véguenle al lado y diga yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Porque alguno está cabeceando ya. Yo quiero ser libre. Si queremos ser libre, tenemos que sí o sí que... Y cuesta. Acordate, si te cuesta lo estás haciendo bien. Si te cuesta lo estás haciendo bien. Yo quiero contarles un testimonio, perdón, que ha sido uno de los más fuertes que me ha tocado acompañar, ¿no? En un proceso. Estaba predicando en Colombia, ¿sí? Allá en el Huila, ¿no? Tierra bien caliente también, ¿no? Tierra de 30, de 45, 46, 45... Ese día había 45 grados y estábamos en un tinglado de chapa abajo, imagínate. Había 60 grados abajo de ese tinglado, más o menos. Pero estábamos predicando y me llamaba la atención justamente una chica que estaba en el fondo, ¿no? Una chica que estaba súper abrigada. Pero súper abrigada. Y hacía tanto calor, tanto calor, que yo la veía y decía, me daba calor. Entonces no miraba para aquel lado porque me daba calor. Gracias a Dios no dije nada. Me invitó a predicar el movimiento Lasos de Amor Mariano, ¿sí? A esa ahí. Entonces cuando terminamos la enseñanza, se acerca la coordinadora y me dice, Pablo, ella necesita hablar contigo, la podrás atender en algún momento. Y yo decía, sí, claro que sí, tenía las mañanas libres. Entonces yo decía, sí, claro que sí. Y yo la miraba y me daba calor porque estaba con una campera, ¿es acá también? En la casaca. Parca. Parca. Parca, pero súper abrigada, hasta los pies, ¿sí? Y se le veían solo los ojos. Porque tenía como un pasamontañas, ¿está bien dicho acá? Sí, sí. Todo un pasamontañas y yo, ay, señor, ¿qué tendrá esta mujer? Bueno, entonces al otro día de la mañana, llega, ¿no? Donde yo estaba quedándome. Ahí hay mototaxis, así que llegó en una mototaxi, me acuerdo. Cuando llega, entramos ahí donde íbamos a hablar y ella me dice, disculpe. Entonces empezó a sacarse, ¿no? Se sacó la primer, ¿cómo era? Casaca. La primer carpa, perdón. La primer carpa. Parca, perdón. La primer parca, ¿no? Se sacó la primer parca, listo. Y tenía una segunda. Ah, wow. Abajo. Entonces, bueno, se sacó la segunda carpa. Parca. Voy a decir campera, si no me lo va a salir nunca. No me lo va a salir nunca. Entonces se sacó la segunda campera, listo, y tenía una tercera campera. Ah, wow. De hilo pegada al cuerpo. De esas que son, ¿viste? Bien pegaditas. Así de hilo. Y se saca la... Y yo empecé a sentir un olor a poderedumbre. Entonces cuando se saca la tercera campera, quedó en... ¿Cómo es? Tenía un short, una bermuda, y una musculosa. Así. La mente... Ustedes me entienden, ¿no? Sí. Dice que hablamos todos de español, pero todos hablamos distinto. Y se quedó así. Yo vi que estaba toda lastimada. Toda lastimada. Su piel, como que se había lastimado y cicatrizado. Entonces, pero cuando ella se saca el pasaje, lo que tenía en la cabeza, ese turbante que tenía puesto, literalmente, mis hermanos, ¿no? Su cabeza estaba podrida. ¿Sí? Con gusanos. ¿Sí? Con larvas blancas en toda su cabeza. Podrida. ¿Sí? Entonces, claro, yo no sé cómo habrá sido mi cara, pero fue impactante, ¿no? Muy impactante. Entonces, que ella me empezó a pedir, pobre, me empezó a pedir perdón, ¿no, Luisa? No, no, perdóname vos, ¿no? Decir, disculpame, pero ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué estás así? Entonces, ella comenzó a llorar, ¿no? Y yo la dejé que llorara tranquila, ¿no? Y a mí se me caían las lágrimas también, ¿no? Porque ver algo así, a ver, ¿sabes qué? Cuando uno habla con alguien tan roto, ¿no? Uno no sabe si mañana puede terminar así. Gracias. Gracias. Gracias.